Muy bien chicos, buenos días. Vamos a empezar con un nuevo proyecto. Tiene por título, Creo dibujos de señales de tránsito en PINE. Para ello vamos a abrir PINE. Vamos a ingresar formas, pero antes vamos a activar la cuadrícula para guiarnos y hacer las formas del mismo tamaño. Vamos al menú inicio, ingresamos un hexágono. Vamos a guiarnos de la cuadrícula para tener un mismo inicio. Presionando el botón SHIFT, creamos una forma. Un hexágono. Luego vamos a insertar un triángulo. Guiándonos de la línea para tener la misma terminación. Un círculo. Vamos a copiar ese círculo. Vamos a seleccionar el círculo, de tal forma de no tocar en la línea del círculo. Copiar, pegar. Vamos a moverlo aquí abajo. Pegar. Vamos a moverlo aquí abajo. Vamos a ponerle transparente, ya, para que no nos borre nuestro gráfico. La opción transparente. Ahí está. Muy bien. Vamos a insertar un rombo. También guiándonos de la línea. Ya tenemos el rombo. Vamos a ingresar algunos elementos. Por ejemplo, la flechita. Vamos a tratar de ubicarlo. Con la flechita de dirección de nuestro teclado lo vamos ubicando, miren. Vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionarlo. De tal forma de no coger nada del círculo. Vamos a copiar, vamos a pegar. Vamos a girarlo horizontal para cambiarle de ubicación. Ok. Miren, ahí está. Con la flechita de dirección lo voy moviendo de arriba hacia abajo, hacia donde yo desee y lo centro. Muy bien. Vamos a insertar un rectángulo. También lo vamos a centrar con la flechita de dirección. De tal forma que queda el centro. Y ahora sí, vamos a hacer clic de afuera y vamos a darle relleno. Vamos a darle relleno. Vamos a darle relleno rojo. Vamos a cambiarle la línea, el triángulo. Y vamos a seleccionar el triángulo. Y vamos a cambiarlo de dirección. 180 grados. Ok. Bien. Vamos a seguir rellenando. Hacemos clic de afuera. Anaranjado. Verde. Y ya tenemos hasta ahí nuestras figuras. Vamos a llenar texto ahora. Vamos a colocar texto. Colocarle negro para empezar. Tipo de letra, Arial Black. Vamos a ponerle 35. Vamos a poner ahí la palabra pare. Ok. Vamos a poner blanco. Y lo vamos a mover hacia nuestra figura. Ponerle un poquito de letra más grande. Vamos a ponerle 48. 48. Lo ubicamos al centro. Y hacemos clic de afuera. Una vez que hacemos clic de afuera ya no lo podemos mover. Ok. Bien. Vamos a poner otro texto. Vamos a poner... Seda. En tamaño 25. En tamaño 30. Seda. Ubicamos. Seda. Hacemos clic otra vez afuera. Otra vez vamos a hacer texto. Él. Vamos a ubicarlo acá abajo. Otro texto. Paso. Y vamos ubicando nuestro texto. Se da el paso. Igual vamos a llenar acá. Otro clic. Vamos a hacer... No. Vamos a ponerle un tamaño más grande. No. En blanco. No. Otra vez texto. Pase. No. Pase. Bien. Vamos a poner ahora aquí... Desvío en una de las flechitas. Desvío. Vamos a ponerle tamaño 28. Desvío. 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 Vamos a dejarle con 25 para poder realizar la otra letra también. Desvío. Ubicamos. Escribimos nuevamente. El texto. Adelante. Adelante. Vamos a escribir el último texto en el rombo. Color negro. Y vamos a poner... Zona. Zona. Vamos a ponerle más grandecito. Zona. 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 Urbana. Y lo colocamos. Y lo colocamos. Desactivamos la cuadrícula. Y ya tenemos ahí nuestros gráficos. Lo único que queda hacer es grabarlo, guardar como, guardar como, en este caso lo vamos a guardar como jpg, guardar, disculpe, vamos a ver, guardar como jpg. Vamos a reducir nuestro espacio para que nos salga exactito, reducimos nuestro espacio antes de guardarlo, disculpen chicos, vamos a reducir nuestro espacio para que nos salga solamente el espacio en blanco que hemos seleccionado. Ahora sí, guardar jpg, imágenes y lo vamos a guardar como señales de tránsito. Señales de tránsito. Lo guardamos. Vamos a verificar si tenemos nuestro dibujo. Imágenes. Señales de tránsito. Lo abrimos. Y tenemos ya nuestro dibujo en nuestro trabajo. En nuestra carpeta. Es nuestro trabajo. Muy bien. Vamos chicos. Este trabajo a realizarlo. Y lo subimos a la plataforma como todos nuestros trabajos para poder ser revisados y calificados. Gracias chicos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.